en ICOmedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ICOmedios 1220. Esto es ICOs del Rojo Radio, por AM1220, ICOmedios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. ICOs del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de ICOs del Rojo Radio con mis compañeros Diego Rico, Luna Lorenzo y Darío Figueredo. Damos inicio más a un programa que se refiere al Club Atlético Independiente. Estuvimos el lunes ya hablando un poquito del gran triunfo que tuvo el primer equipo del Rojo y bueno, ahora con el comentarista de la transmisión que faltó en el partido, así que vamos a considerar 2 a 0 bien, vamos a considerar cómo seguirá toda esta historia, pero buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos la primera comunicación de la noche, estamos conectados con el jugador del Club Atlético Independiente, Martín Sarrafiore. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, muy bien, tranquilo, estoy en casa. Bueno, voy a hacer una pregunta siempre de un hombre mayor, ¿no? Bueno, nacido en Villa Ballester, ¿cómo recalaste en Huracán? Bueno, yo conocí al coordinador de inferiores en su momento, Aníster Raposo, viste, desde el proyecto de CIFAR, la filial de Barcelona cuando era Cateriadas Infantiles, lo había tenido ahí de técnico, y bueno, por medio de él llegué a Huracán, a las inferiores. ¿Nacido en Ballester, criado ahí, estuviste años, o solamente nacido en Ballester? No, 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 toda mi vida viví ahí en Ballester, mis familias de allá, salí de ahí. Ah, Ballester es una zona muy, de los Peduzzi, Mastronardi, muchos amigos míos, de toda la zona, esa zona de amigos, esa. La verdad que sí, muy lindo, mucho cariño tengo ahí por Ballester, me crié ahí, así que no sabía que tenía amigos ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. Martín, viene, vamos a hablar de ahora, viene Cielisqui, y la primera frase que dice, que la camiseta está ahí, que no tienen dueño. Bueno, ¿qué te produce? ¿Qué te causó? No, no, fue una frase que la tomé para bien, sabía que, bueno, estando bien y al 100%, dando lo mejor en los entrenamientos, iba a llegar la posibilidad, así que contento por estar teniendo esas posibilidades de jugar, así que seguir metiéndole para cuidar el lugar. Martín, Diego Rico, buenas noches. Buenas noches. Con Estilitaron jugaste poco, ¿era por un problema físico o por una decisión de él en su momento? No, no, la verdad es que, bueno, yo soy casi a lo último con Barcia, fuimos los últimos dos en llegar, puede ser que haya sido una apuesta a punto que tuve un tiempo más, o una decisión de él, yo la verdad que me sentía bien, pero bueno, el que tomaba las decisiones era Leandro en su momento, y bueno, nada, las tomé de la mejor manera, traté de aportar desde donde me tocaba, y siempre tirando para adelante, para el compañero que le toque. Volvemos siempre a los viejos, yo, ¿no? Digo, compartiste con Cuesta, con D'Alessandro, estuviste con ellos, D'Alessandro, seguro que sí, y Víctor Cuesta también. Sí, 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 la verdad que sí, estuve con ellos mucho tiempo. El Inter, claro, exactamente, el Inter de Porto Alegre, ¿estuviste ahí con ellos? Eso mismo, sí, sí, estuve con ellos, la verdad que me hice muy amigos también de los dos, tenemos un grupo muy lindo allá, aprendí mucho también de ellos, y fue muy lindo el momento que compartimos. Y si en algún momento, cuando hablás con los argentinos que están ahí en el fútbol brasileño en su momento y demás, con Cuesta, digo, le preguntabas en algún momento si quería volver a Independiente, ¿te hablaba de Independiente él? La verdad que él siempre me habló, me habló muy bien del club, él tuvo un gran paso por el club, él está muy bien hoy en Brasil, es referente del Botafogo, tuvo un gran paso por el Inter, pero sí, siempre que me habló del club, me dijo que era un club buenísimo, a él le dice que me gustaba que yo justo llegué a Independiente, así que se puso muy contento cuando fue así, así que sí, siempre la verdad que me habló muy bien del club. Hola, bueno, Luna Lorenzo te habla. Te consulto, en cuanto a lo actual, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo te sentís siendo titular de Independiente? ¿Cómo lo vas manejando? Bueno, buenas noches, sí, la verdad que muy contento por el presente y bueno, feliz de la oportunidad que estoy teniendo, antes de llegar yo sabía dónde venía, sabía la camiseta que me ponía, me preparé mucho para esta oportunidad, bueno, cuando no me tocaba jugar, también trataba como decirlo, tirar para adelante de donde me tocaba y hoy lo disfruto mucho y bueno, como ves, lo que demanda esta camiseta siempre está al 100%, intento estarlo en los entrenamientos y en los partidos para tratar de cuidar el lugar. Sí, sí, te preguntaba, te consultaba, porque mismo tanto los periodistas como los mismos hinchas, nos imaginamos que lo anímico es importantísimo y para tal vez vos o alguno de tus compañeros, se nota que tanto estando de local o de visitante, lo anímico pesa más allá de la camiseta y el rendimiento en lo personal, ¿no? Sí, obvio, obvio, es muy importante lo anímico, como te digo, cuando no te toca jugar, tenés que ser muy fuerte para seguir metiéndole, estar al 100%, para cuando te toque, porque sabés que te va a llegar la oportunidad y es lo que yo trataba de hacer hincapié cuando no me tocaba. Hoy, que últimamente he jugado los últimos partidos, me toca disfrutarlo de adentro, pero también sabiendo que tengo que estar al 100% siempre, por lo que te demanda el club, y la camiseta, y sí, lo anímico influye mucho, la verdad. Martín, doble 5, volante por izquierda, enganche, ¿qué es la posición que vos te sentís más cómodo? Bueno, yo era un segunda punta, un enganche, me pasó por Brasil, pero cuando llegué, después me tuve adaptando a otras posiciones, que es por volante por afuera, de extremo, doble 5, entonces, como decía el otro día después del partido, no desconozco las posiciones, y siento que son lugares donde puedo ayudar, aportar, y me siento cómodo, la verdad. Pero cómodo más cerca del Aya Rival, porque yo te veo que tenés esa sensibilidad para poner pases en cortado, o buscar una sociedad con Jiménez, que por ahí estando de doble 5 cuesta más, porque tenés que estar pensando también un poco más en la marca. Sí, 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 eso es verdad. Tengo las características más ofensivas, pero bueno, en el último tiempo, también me acostumbré y me adapté a que en el fútbol también tenés que tener eso de la marca, entonces me sentí cómodo en el medio de doble 5, entonces como que gané, siento que gané en esa parte, entrenando en esa posición, gané lo que es un poco de la marca, y eso que ya pasó antes me faltaba. Martín, decime si estoy en lo correcto, inferiores en Argentinos Juniors, inferiores en Boca, y también un paso por el Manchester City. Sí, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, yo arranqué en Argentina, estuve un año, después cuando se integra el Cefar, no sé si lo conocen, lo que era la FIBA de Barcelona, estuve mucho tiempo, ahí cinco años, porque los entrenadores, bueno, se fueron todos para ahí, decidir con ellos, eso después se desintegra, y se convierte en Boca, raso a boca, y estuve un tiempo en Boca, pero muy corto, porque me salió la oportunidad para ir a unas pruebas manches, pero bueno, después cuando volví al país, que no me quedé allá, bueno, ahí hablo con Néstor, para tener la posibilidad de ir a Uracán, y bueno, ahí sí es como seguir a Uracán. Bien, Martín, que digamos, sabemos que los equipos grandes de la Argentina, Independiente es uno de ellos, tienen el mundo, el famoso mundo, el mundo independiente, digo, ¿qué te gusta de eso, y qué no te gusta, la verdad es que lo hablaba el otro día también después del partido, lo disfruto mucho, estoy muy contento, porque me tocó pasar por clubes grandes, y en Brasil, el Inter, el Vasco, entonces sabía a dónde venía, sabía que venía un equipo enorme, y entonces lo disfruto mucho, estoy muy cómodo, tenemos un grupo muy bueno, muy unido, entonces el día a día se hace mucho más fácil, la verdad es que en el último tiempo se escuchaban muchas cosas por televisión, y cosas de esas, y yo me encontré con un club espectacular, ordenado, sacando, bueno, los problemas que tiene del pasado, pero la verdad es que estuve muy contento y muy cómodo. Lo iba a pelear a Martín, cuando dijo dos equipos grandes de Brasil, pero tenemos tres veces más de copa, tenemos tres veces más de copa que yo. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Te iba a pelear, Martín, pero no te quiero pelear, no, no, vamos tranquilos. No, 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 se entiende, se entiende. No, nos sale por los poros, ¿viste? Sí, 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 pero bueno, bueno, como te decía, la verdad que en Brasil hay también equipos, muchos equipos grandes también, y bueno, el Inter y el Vasco allá son clubes también grandes. Martín, ¿un referente en tu puesto? ¿O alguien que te guste o que mirabas cuando eras chico? Y me gustaba mucho Iniesta, la verdad que me tenía... Pavada de jugadores. Sí, 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 en la época de Barcelona me gustaba mucho. A ver, la última de mi parte ya. Sí. Celisky habla de dos equipos, el que juega de local y el que juega de visitante. Ustedes, ¿qué notan? O sea, ustedes hablan los futbolistas. ¿Qué es lo que notan que no dan lo mismo de visitante que de local? La verdad que son factores que estamos... De un partido... Nos toca siempre la verdad que recibir, por ejemplo, el partido con Godot Cruz recibe un gol muy rápido. Esos son situaciones de juego, pero nosotros sabemos que tenemos que mejorar de visitante. Estamos entrenando en eso porque, bueno, sabemos que tenemos que hacernos fuerte también fuera de casa. Sabemos que de local estamos bien, venimos en una levantada, pero bueno, la verdad es que tenemos la deuda esa de ganar el visitante. Porque uno quisiera decir que era un equipo nuevo, cuando arrancaron el año con Estilitano, un técnico que debuta como DT titular, digamos, por ahí hasta uno podría decir que es al revés. Porque por ahí la gente de local va mucha gente apoyando ahora y uno de visitante como prácticamente en muchos partidos casi todo no va a la parcialidad, por ahí se tendrían que soltar. Pero bueno, es al revés de lo que uno creería, ¿no? En un equipo con formación, porque se cambiaron muchos jugadores del año pasado a este. No, no, como te digo, sabemos que estamos en deuda, vamos a trabajar para mejorar eso y sabemos que el próximo partido es muy importante, que nos tenemos que hacer fuerte en Santa Fe, así que nos vamos a preparar para dar lo mejor allá. Bien, Martín, bueno, hermosa nota, agradecerte, bien predispuesto, me parece que charlas tan claro como jugás, ¿eh? Digamos, uno tiene esa zurda, empieza, 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 sos un pibe joven, esperemos que, que nada, que triunfes, que te quedes, que seas titular, porque la verdad que nos hace falta y bueno, agradecerte, saludos a los pagos y bueno, abrazo grande por haber salido, nos pone muy contentos que hayas sido bastante claro y hayas cumplido con la palabra y la verdad que muchas gracias, muy amable. No, de nada, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches, gracias por las palabras, un abrazo grande para todos ustedes ahí. Abrazo, Martín. Bueno, fue la palabra de Martín Sarrafiore. ¿Puedo dar un dato? Él dice el Cefar de Barcelona, el Barcelona está desde los 80 acá, ¿te acuerdas cuando estaba la filial de la Cataluña? Venían a buscar jugadores ya en los 80. Después le fueron cambiando el nombre y se llevaban a los pibes que tenían condiciones, tenían un par de amigos que jugaban para ese Cataluña. Este chico tiene 25 años, tiene 25 años. bueno, mira el recorrido, todos los clubes que nombraste. Por eso quería nombrar 25 años, digamos, sí, debuta en Huracán, pero antes siempre los jugadores tienen pasos, un año, seis meses, no pudo probarse en Boca, que vino para acá, fue argentino, menos de un año en argentino, dice, o sea, nada. jugó 12 partidos, 10. Pero siempre en inferiores eso, cuando se va al City ya era jovencito todavía. pues yo te digo, con tantos equipos, tres en Brasil y tiene 25 años. Y la experiencia de afuera, que siempre te otorga y hablan los jugadores, de cuando van afuera es la experiencia que te da. creo que es un jugador independiente de la potencia. Periós por ser jugador profesional, fíjate todo el recorrido porque quiere ser jugador profesional. Usted está perdiendo, Enrico, está perdiendo usted últimamente, antes de hablar ahí, entramos, va de enganche, no, que igual lo ponga. Se dijo, ¿no? Que se siente más cómodo de enganche. Usted está, no sé, algo en usted, ahora vamos a hablar del 2 a 0, hay quilombo con usted, hay quilombo. Una transmisión, son 8 personas, algunos... Dígale, esos son mocosos al lado mío, pueden ser mis hijos, avísele a todos esos. Algunos empezaron a preguntarse dentro de la transmisión dónde vuelve otra vez y si vuelve en qué lugar. Sí, me imagino, me imagino, le di la mamadera y ahora me quiere comer. Exactamente, pero bueno, no, no, yo creo que Ortiz cuando ataca adelante, ¿viste lo que siempre marcábamos eso nosotros acá? Ortiz atacando adelante, ¿cómo hace que el equipo se pare en otra posición? Bueno, y ahora se rafió y que lo soltó. Yo creo que, a ver, media punta, como dijo en un momento, que empezó a jugar hasta extremos y después terminó siendo enganche. Él usa la palabra enganche. No lo veo con un gran recorrido. Para muchos que dicen que ya el enganche no se interesa, lo usó él, 25 años, enganche. No, bueno, bueno, a ver, pará. Seguramente que cualquier chico se quiere poner la 10 y ser un enganche. El tema es que si las inferiores laburan para no tener enganche. Bueno, pasó con Independiente y con el Nene Magán. Y eso lo dijo al aire en un programa, no me he oído más. ¿Y de qué año estás hablando? Estoy hablando, estaba comparada. Estaba comparada en Independiente, en Inferiores, el coordinador de Inferiores. Venimos, bueno, fue medio rápido, buenas noches, fue todo muy... Bueno, estaba al aire, no lo podemos esperar. Pero bueno, ¿bien, Diego? ¿Estás mejor? Sí, el aire mejor. Bueno, listo, eso es lo principal. El lunes tuvimos un programita rapidito. Figueredo, ¿qué le pareció al equipo? Me gustó. Ahí, en la parte baja, viendo... La verdad que me gustó, hacía mucho, sobre todo, hasta inclusive más que contra Tigre y contra Belgrano, que fue también dentro de todo superior de Arratos, pero me parece que el otro día contra Sarmiento salió del minuto cero a ser protagonista. Pregunta, el rival tiene que ver. Sí, pero... Quienien típico minuto sin goles, todo de cinco jugadores más de los 90. tenía también de seis partidos que había jugado, en cinco no le convirtieron goles. Por eso te digo. Independiente, no era un rival tampoco. Por eso, esos rivales quizás son los que más te cuestan, porque cuando empezó a atacar un poquito Independiente en todo el campo de ellos, se veían dos líneas de cinco y tres adelante, así, pero era dibujadito, cinco y tres. ¿Cómo le entras a eso? Es más, en varios tramos del partido lo vi fastidioso y enojado, Adamonte, con sus jugadores. ¿Por cómo llegaba Independiente? Así que bueno, eso marcó también un poco cómo jugó ese Independiente. No llegó, dominó. Bueno, pero tuvo llegada. ¿Cómo le entras? Porque los dos goles son llegadas. Independiente lo sorprende en el planteo, a ver, cuando usa Sarrafiore, que venía jugando por los costados con extremos Independiente. Exacto. Y ya le cambia el dibujo, pensó por ahí que Ortiz iba a jugar más pegadito a Marconi y Ortiz va a presionar allá adelante y Sarrafiore ya suelto, sin tanto, buen partido a Marconi. Le cambió, le cambió todo. Venía de una lesión. Buena vuelta, buena vuelta. Venía de una lesión. Buena vuelta del capitán. Me parece que este descanso por la otra, por la lesión, hizo que descanse la otra lesión de él, que es una hipocrónica, y me parece que por ser el primer partido, digo, me parece que a los 15, lo dije en la transmisión, digo, a los 15, 20, me parece que el doble 5 porque estaba Marconi volviendo y Ortiz rengueando ya los últimos dos partidos que salen. Entonces digo, si llega a caer el doble 5, pero al rato el tractor puso en marcha el John Deere. ¿A quién le decís? A Ortiz. Ah, sí. Es un Pac-Man. Tiki, 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 te come, te come, te come, le agarra la pelota, le agarra, y de repente le agarró y hizo tin, 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 y pasó. De a poco, más allá de que quedan pocas fechas para finalizar el torneo, se está viendo el equipo de Sielinski, o por lo menos los que intenta él armar. Me da la sensación. Yo comparto, comparto Darío. De a poco va... Ocho titulares por lo menos. Lástima que ya está por terminar el torneo. Y si el Chaco, Martínez, baja, vas a ver a lo verdadero equipo disparo. A mí va a poner un volante. Él juega con volantes. Los cuatro volantes en la mitad de la cancha le encanta al Ruso. Te digo que prefiero que el Ruso vaya encontrando el equipo recién terminando el torneo y arrancando el otro antes que siga en el torneo y no se encuentre. Igualmente, comparto con vos en que fue por lo menos en mi gusto de lo mejor que viene independiente en el torneo. Yo creo que todavía no superó el partido con Belgrano. Con Belgrano por el nivel de rival que para mí... Pero Belgrano es muy tira. Sí, bueno, pero... Sarmiento es bravo. Pero no le creo situaciones de gol de Belgrano. Sarmiento sí tuvo un par. Sí, Sarmiento tuvo un par. Cuando íbamos a un acero tuvo una muy clara. Sí. Contra un equipo que, como dice, está trabajando, lo dijo Sarrafio, está trabajando mentalmente, el golpe puede ser duro. Bueno, lo que vemos nosotros con respecto al visitante, el local... Disculpame, y el Izalde tendrá su problema lo que sea, pero al lado del ASO... No. No, cumple mucho más. No, no, y encima, encima, lo que hablábamos... No es medida, bueno, es lo que tenemos, muchachos. No, no, pero hizo... A ver, el lunes comentaba esto yo. Lo que voy a decir es una pelotudez, pero lo digo, que por ahí Villaverde sin Trocero no hubiese sido lo mismo que Trocero sin Villaverde, o al revés. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se dio un baes jugar su mejor partido. Sí. Sí, totalmente. Fuerte, rápido, salió jugando tres veces. Entonces, digo, claramente, hoy, los dos centrales, los famosos doble cinco, es lo más... es la columna del equipo. No es que antes era el arquero, un central, decía Antacorala con una vertebral, el cinco y el nueve, ¿no? Y la columna vertebral, el arquero, ponele, es bueno. Sí, el arquero es bueno. Los dos centrales y los dos medios, los dos doble cinco. Y eso, eso, ese quinteto del medio y los dos adelante y los dos, empezó a funcionar. Yo creo que lo que le da equilibrio es el doble cinco, más que nada. Todavía la defensa podría estar mejor, pero ahora lo que vuelvo, vos dijiste lo de Villaverde y todo eso, brillaron juntos después por separado. Te voy a dar un ejemplo, Teide Pautazo que de nuestra generación. Los separabas a los dos, los dos no podían. Ahora juntos tenían esas... Diego. Ahora los separabas y no podían jugar en ningún lado. Viniendo para este lado por las edades de los chicos y ahora vamos a saludar por Mateo y por Dante. Por Dante, digo. Mercier y Ortigosa. Cuando se separaron después no fueron individualmente los dos a los clubes que fueron de la misma manera que eran en Argentino Junior con corta edad. Era un doble cinco impresionante. Ortigosa jugó muy bien en San Lorenzo. Sí, pero no tuvo ninguno parecido a Mercier al lado. Voy a decir la química que había entre ellos. No, no, no. Claro que no. Entonces digo... Hay sentadas que tienen química entre ellos porque cuando los separás ¡Ah, mira! Pero química. ¿Ves cómo decís vos? Lo estamos comparando con Lazo. Uno de los jugadores más criticados en todo este semestre y en el anterior. Entonces, me parece que el uruguayo cabeció, estuvo, tiraron centro. No nos olvidemos que, digamos, en el chat mismo nosotros decíamos de la altura de los jugadores de Sarmiento. Tener cuidado con eso. Igual, déjame decirte algo. Porque uno dice que el fútbol argentino es mediocre. No es de lo mejor que uno vio. Sí, por supuesto. Los técnicos también. Si yo tengo seis, siete jugadores de un metro noventa, no podés marcar en zona, hermano. No podés marcar. No importa este cago porque nos dio el gol a nosotros, la paró de pecho en el área en un córner insólito. Nos agarramos todas trompadas en el barrio. Si pasan una pelota parada. Una pelota en juego pasa, pero una pelota parada y somos todos vos que me dices uno noventa, yo me digo un ochenta y tres. No nos puede pasar. ¿Usted un ochenta y tres con gorro o sin gorro? Con los cuernos no te digo. Con los cuernos uno noventa y pico. No, olvidate este cabezo, Juanquico, este cabezo a Derry y Roma. Le gana a Vegetti todos los tiros. Hablando de los doble cinco, otros doble cinco que anduvo muy bien en Independiente, el Torito Rodríguez y Neri Domínguez. Esa gran dupla que supo armar Holland en su momento, un doble cinco que era bastante... Y después con Domingo tenían química, después cuando los separabas, ¿viste? Por eso. No, el Torito anduvo bien porque cuando se rompió bajó. Lo mató esa lesión con San Lorenzo. Bien. Bueno, bien, bien, linda charla. ¿Nos adelantamos, Gerardo? ¿Y quiere después discutirlo de Barça? Que usted dice que es volante y yo quiero que sea marcador de punta. No, yo quiero que sea volante. Bueno, discusión es... A mí me encantaría Barça, Ortiz, Marcones, Sarrafiore, Jiménez, Cauterú. Te lo voy a plantear como te lo plantea fuera del aire. Vos jugaste... Y que te cae en cuatro. Hiciste inferior de cuatro. Sí, claro que sí. ¿De volante? Yo banco ese. No, no, Nadalit. No, no, pero pará. No. Vos me decís, este es Barça. Sí. Tenés que ponerlo en el equipo. Sí. Va de medio campista. Yo lo pongo de cuatro. ¿Por qué? Porque cuando tiene la cancha de frente y arranca con la velocidad, ponésse distinto. Vos de volante muchas veces tenés que girar. ¿Vos podías girar jugando de volante? No, pero... Y jugabas de cuatro y tenías todo el frente que arrancabas. Pero por supuesto, lo que decís... Y tiene la capacidad porque tiene la velocidad para llegar rápido al aire arriba. pero no marca, Diego. ¿Dónde te agarra un equipo donde la zona de izquierda del rival sea fuerte con un tres que vaya y venga? Te la voy a dir, diría mi papá. La tenés complicada. No atacó nunca por esa zona. Es verdad, Barça tiene una fuerza, una polenta que arranca los primeros tres metros. Parece, digamos, te arranca los pedazos de pasto. Pero me parece que no les da para llegar al fondo. Yo creo que viniendo de atrás es mejor para él porque no... Yo veo que lo mata si gira. Porque cuando, a ver, si empieza a desequilibrar le van a poner una marca más pegadiza. Tenés que tener mucha técnica para girar. Sí, sí. Y yo creo que arrancando de frente vos defensor lo ves venir como una locomotora y dudás a ver si lo vas a cruzar o no. No, no, no. Aparte, si lo ponés que vaya a un tres... A ver, que quede claro porque poneme a pensar. Sin ser un jugador que uno vio en toda su vida. No, no, no. Hablo por la característica del jugador, no porque si es bueno, si es un fenómeno mediocre. Estamos hablando de los jugadores que hay. Elizalde y Ibaez hicieron una buena dupla por lo que venimos viendo de principio de año hasta ahora. Ahora, si queremos comparar con otra dupla de defensores históricos independientes, bueno, no podemos ni empezar a hablar. ¿Vamos a la tanda? ¿Qué significa? ¿Vamos? Tanda de media. Vamos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 59 19 47 09 Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 155 021 3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4213 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528 0980 Con Dolce Tropea se te hace agua la boca DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías sonales y regionales Teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita venía a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11 5053 6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 Kilómetros 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chitalanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 Esquina Blanco Encalada La Nuz Osvaldo Itria Eijo Productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios de escalada Teléfono 114421 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011-21-45 1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos Últimos minutitos De Ecos del Rojo Figueredo Bueno, arrancando este segundo bloque Ayer, bueno, se dio la conferencia de prensa Tan ansiada y tan esperada para algunos, ¿no? Más que nada Porque la verdad que el verdadero hincha independiente Como quedó ya claro En ningún momento dudó del fideicomiso y demás Pero Luna se dio la conferencia de prensa Con respecto a lo de Maratea y demás Y bueno, se clarificó lo que ya Presente Luna Lorenzo Exactamente, como siempre Estuvimos ya a las 3 de la tarde ahí presentes en el IJ Para cubrir, bueno, lo que fue la conferencia de prensa Este Un ambiente realmente muy cálido En cuanto a cuestiones técnicas Sonido y esas cosas Un par de detalles para ajustar Ok Pero no Como decías vos, Darío La conferencia fue bastante clara Por lo menos para las personas que Cálida No sabemos si esa calidez se armó desprofeso Y ahí ya, permíteme dudar De los dirigentes presentes estuvo Marconi Marconi El periodista siempre tiene que dudar Mucho elogio de un lado para la otra Hasta los otros días La dirigencia independiente estaba totalmente ausente de esta situación Exacto Así es Está bien Se arrancó así con la idea esa Que no tuviera presencia Exacto No sé por qué En esta ocasión Qué cambió Qué pasó Cómo no nos podemos hacer esa pregunta Por qué de golpe y porrazo Hubo que estar Hubo que tener Hubo que estar con el vicepresidente Que hasta ahora no estuvo nunca O sea, lo que pasa Que si no va decimos No va ninguno No creo que pasó por ahí No importa Acá la cuestión que A ver, a mí lo que más Juan pone lo pidió Maratea Que lo que más me importa es que vayan No, no Si lo pidió A la AFA Que no están yendo Eso es lo que más me importa Si bien yo todavía tengo una Camiseta al presidente de la FIFA ¿Puedo decir algo que no pensé No lo iba a decir? Sí Me puedo equivocar Si me equivoco pido perdón Te voy a decir No lo pensaba decir Tuve una reunión a la tarde Yo sabía que iba a salir No se puede contener No Si sería mujer Darían serios problemas Así tengo problemas Imagínense Para mí el próximo presidente independiente Es Juan Marconi No Déjeme ¿Y así de la nada lo tirás? Sí, yo lo tiro de la nada ¿Y algún...? Mirá que va a jugar fuerte también Luciano Nakis ¿Pero de qué está hablando? ¿Presidente ahora? Ah, vos decís que lo van a elegir A él presidente ahora Claro Ah, yo entendí también Dentro de cuatro años Ni se me pasó por la cabeza eso Vamos a aclarar hacerlo porque hay gente en el chateo Gente que escucha el programa después No, no, yo entendí Yo también no lo haré Pero no soy el único A ver Bueno, pero entendieron mal Porque hoy independiente No tiene un presidente Fijo No Bueno, entonces hay que elegir un presidente ¿Y para vos es Marconi o tenés la información de que...? Bueno, información o intuición Claro Hay una diferencia Bueno, lo voy a contar No tendría por qué, pero lo voy a contar Algo me dijeron Veo a Marconi en el último tiempo Una exposición que hasta ahora no la tuvo Veo que no Hay muchas personas más para ser presidente Hay que elegir un presidente A ver Grindetti no puede ser presidente Si está dedicado a la política Decisiones no quiere ser presidente ¿Cuántas opciones más hay que quieran ser presidente? A ver, muchachos Cuatro patas Una cola Ladra Y yo diría que un perro, ¿no? A ver A ver Porque digo, si nos podemos pensar fríamente En sacar Digo, porque encima Digo, no puede No sé cuántos pueden ser presidente Pero digo, tiene que ser alguien de renombre Bueno, no sé, lo tiro Por ahí me equivoqué A ver, Grindetti lo están esperando A Grindetti lo están esperando A ver cómo van las elecciones Tienes que definirlo ahora, Diego Está bien, bueno A ver, la idea era que A ver, lo han dicho Yo creo que nos puede seguir Pero a ver, volvemos a los mismos Pero pará Tuvieron 30 días Se hizo cargo independiente El vicepresidente primero En ejercicio de presidente Después que termina Tiene que haber una asamblea Y elegir un presidente Pero Diego Pero Grindetti está esperando A nivel nacional Que es lo que va a pasar Bueno, pero él está esperando eso No tenés más tiempo, hermano Pero él está esperando eso Por eso no se termina Pero yo estoy esperando Que se caiga el techo Y no se va a caer Entonces Hay que elegir un presidente ¿Cómo vas a esperar? Según si vos Sos candidato Y si ganás en la provincia Es que la realidad es esa Porque Grindetti está esperando Si no ya lo hubieran elegido Fabián Por eso me llamaba Yo ya tenía que haber elegido Entonces va a haber una prórroga Por 30 días más Y la verdad es que no sé No lo descartes Igual, a ver Ah, bueno No lo descartes Ojo, ojo que Marconi No lo descartes Tiene gente adentro Que no lo quiere mucho Por eso te digo Cuidado con esas cosas No, no, no Eso ya no lo sé La misma persona que a mí me dice Que a mí me dice Me hace un mínimo comentario Y yo asociado con otra cosa Y con otra Empiezo a sacar conclusiones Me dice ¿Y qué quilombo tiene Siva Marconi? Por eso O sea No tiene nada que ver Por eso lo detrás de dentro de 4 años No lo imaginé ahora Por la persona que hablo Tiene que ver con la mente del fútbol No es hincha independiente Ahora me dicen Ojo con esta situación Pero Siva Marconi Digamos Igualmente todo esto es político Mirá Yo sé que Grindetti No le tiene mucho amor A Marconi No le tiene mucho amor Hagan de cuenta Que no dije nada Digamos Sigamos Sigamos nuestra vida Bueno Por ahí se da Está grabado No, no Y si no está grabado Me equivoqué Yo porque te digo Ha tenido tantos problemas Adentro de la Comisión Directiva No solo con el Puma Damián Y sino con otros más En Cancha de Boca Una vez con uno A ver Yo te vuelvo a repetir Viste Me llama la atención Porque Está bien Por ahí limaron Las perezas Puede ser Es política Es la política Todo Sí, bueno Pero el que puso la plata Fue el que tuvo el problema Viste Y el que puso la plata Después No es política Eso Ya estamos hablando De otra cosa Ya lo sé Pero bueno Pero Viste El que puso la plata El que puso la plata ¿Volverá? Va a querer recuperarla En algún momento Bueno, pero ¿Volverá otra vez a ejercer? A ejercer Su Su aura De Vamos, buscamos Y nos vamos a dar cuenta Nos vamos a dar cuenta Si rajan a Caballero Esa es su 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 espada Más clarito Echale agua Esa es su espada Abierto las 24 horas Olvídate Acá está lleno Exacto Las 25 Bueno ¿Qué te dejó? Todo muy cálido Todo muy lindo Pasó el tiempo Hiciste Unas charlitas ahí Y listo Caminó a casa Así es Mostró el El monto En el que en ese momento estaba Que ahora Maratea Está diciendo que a él Le incomoda Que hayan Cerros En la cuenta Así que Seguro En pocas horas más En pocos momentos Así es Ya estará pasando Los 900 Y un dato no menor Que Diego siempre Lo fue recalcando En el programa O en los programas Que nunca se terminó De habilitarle Los extranjeros Para que pudieran Es algo que ya Porque aparte era plata En dólar Que independiente Lo favorecía Y nunca se terminó Y nunca se terminó De habilitar eso Te digo lo que hicieron Muchos Giraban las platas Familiares Y los familiares Se encargaban De No sé cuál es el motivo Pero yo creo que Se perdió Con esa falta De facilidad Mucha gente Que quería aportar En el exterior Y es algo No todos tienen Familiares O gente de confianza Para girar dinero Desde el exterior No, no, no Seguramente Y es algo Que nunca se pudo Solucionar Fabio Bien Hablemos del reclamo De independiente Sí Ante FIFA Exactamente No sé si ya se fue El presidente De FIFA Acá en Argentina Estuvo jugando Estuvo acá Sí, sí Se llevó de regalo La camiseta De Barraca Central Le hago una pregunta ¿Black sigue existiendo? ¿Qué Black? El que estaba ahí ¿Eh? Se llevó de Se llevó de regalito La camiseta De Barraca Central Infantino Sí, bueno Es la que pone La Barraca La de Argentina Es una de las más buscadas En el mundo La de Argentina No sé Yo La imagen que vi figurar Es con la de Barraca Central Después la de Argentina Juno La que vos me decís De Independiente De River De Independiente No lo vi Sí, yo la de Independiente La vi ¿Cómo no lo viste? Bueno, yo te digo La de Barraca Es una de las más buscadas En el mundo Dice que Pe Guardiola Se la pidió también Bien Vamos a la info Independiente va a ir Como dijo Para reclamar Con respecto a la deuda Tanto de Fabricio Augusto Como la de Nicolás Figal Por el lado De Fabricio Augusto 450 mil dólares ¿Eh? Más intereses Que desde diciembre Del 2022 Independiente No puede cobrar Esa plata Por parte del Inter Y con respecto A ver Ahí tienen que llamarlo Rusal Rusal fue el que fue A negociar a Brasil ¿Perdón? Hasta hace media hora Estaba en el club Perdón No sé si ahora está todavía No sé ¿Quién? Rusal Rusal fue el que viajó A Brasil A cerrar las negociaciones Bueno A ver Deben tener claro O sea Si lo llaman por teléfono Y decir Si está No está ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Bueno Y si no cumplieron Aquí irá a la FIFA Y con respecto a Nicolás Figal Por una plusvalía En esa venta que hubo Entre Inter De Miami y Boca Que independiente Le correspondía 382 mil dólares Más interés Esto data Desde enero Yo creo que ahí Nos podemos llevar Una sorpresa Así que Va a iniciar Yo creo que Con lo de Figal Nos podemos llevar Una sorpresa ¿Por qué? Más sorpresa No, no Pero decime Vos me decís Nos podemos llevar sorpresa Pero con respecto En lo de Figal Estuvo el error de tipeo Y esos 300 mil No sé 382 mil Bueno 400 mil No sé Habría que esperar Habrá que esperar ¿Habrá nunca? No Por ahí aboraron Y nadie lo sabe Es raro Que los yanquis No cumplan Mirá que son muy estrictos Vos me decís Los brasileños Sí Es una joda Pero los yanquis Igual Hay creo que Alrededor de un millón Poquito más Poquito menos De lo de Velasco Que todavía no se pudo cobrar Tampoco se pudo cobrar Exactamente Es verdad eso Me estaba oliendo ese detalle Hay un problemita En una comisión Ahí No, no, no En serio Que no reconocen Me lo dijeron hoy a la tarde Que no reconocen algo Y hay un problemita Bueno Algo pasó Entonces Si no lo reconocen Algo pasó Que no quieren Liberar Porque hay una Deuda En una comisión Y está trabado por eso Eso es lo que me acaban de decir ¿Quién será la comisión? ¿Cómo? Me gustaría saber eso Bien, bueno Ya lo de Barreto Bueno, ya han hecho Una firma Fue presentado Fue presentado Bueno, independiente La verdad que se hizo De buena plata Uno quizás Un chico Lo charlábamos el lunes ¿Qué hubiese sido Si Blanco hubiese dejado algo? Si Bustos Si Soñora ¿Eh? Si Tocni Si termina haciéndolo Más por él Que otra cosa Renovó su contrato Con independiente Tocni Es lo que quiero decir A veces Cuando vos tenés Los chicos En las inferiores Tantos años Educándolo Formándolo Y llegan a primera Como en todos estos casos Que nombré Lo que menos puede pasar Es que pase de irse Como se fueron Digamos No me podés decir Que Soñora No te podía dejar Un millón de dólares Blanco O uno Uno y medio Bustos Tres O cuatro Entonces Si pasaste los 20 años Como charlábamos Es Bueno Hay un préstamo No sé a qué club Ahora de Santiago Allá Ahora me va a venir A la cabeza Para que vaya a un club A foguearse Claro Tristán Suárez Más de 20 años Un jugador O juega en la primera Independiente Tiene que ser prestado Ahora Algo se tiene que recuperar De toda esa inversión Que vos haces De juveniles Cuando Russell viajó a Brasil Yo yo digo Fijate si le podés sacar 450 mil dólares Fijate si podés No está bien Pero vos estás hablando De una realidad De estiempo Vos Faltando Meses para quedar libre Te acordás De Renovarle Bueno A ver Entonces Digo No me conté La que vas a perder Hoy es 14 Hoy se cumplió Un nuevo aniversario De que presentaron El famoso informe económico Muchachos Les vuelvo a Ahora se los hago al aire Hoy los puse en Twitter ¿Van a echar a los Moyano? Mirá que por mucho menos que esto Cantero Ciancio Y Larralde Fueron expulsados del club A esta gente Como hoy estaba diciendo recién Fabián Todo lo que está tirando Eso fue Ya no Uno no dice ni decía Parece que hubiera sido a propósito Está bien Pero a ver Lo que quiero decir Porque acá en el comentario De señora De Blanco Y de Bustos Diego Hace el comentario Te dejó libre No vamos Ahora ya estamos por terminar No vamos a hablar Lo que quiero decir Miremos el bosque Es que los chicos Si los educaste Y los tuviste Tenés que cuidarlos Para que algo Te terminen dejando Porque vendiste a tres jugadores Que te podían haber dejado Normalmente Entre tres y cuatro Y cinco millones de dólares Entonces hoy Tenés que hacer una colecta Para juntar tres Entonces llega un jugador Va a Defensa y Justicia Viene Vuelve a ir Que se va Que viene Algo te tiene que dejar Hoy Un año Antes de terminar El vínculo Con Independientes Ya te tenés que sentar a hablar Pero por eso te digo Fue Desidia Fue Desidia O fue Adrede Pero como sabes Como sabes Diego Bueno es gravísimo Y claro que es grave Pero es grave porque Termina faltando plata En Independiente Todos los 14 pidos Por eso la expulsión Muchachos Hicieron un daño tremendo Y dejame decirte lo de Tony Porque hay versiones Del bien del pibe Está todo bien Hay otra versión Con respecto a un muñeco Pero pará La versión A ver Vamos a poner blanco Sobre negro ¿Firmó? Firmó Hasta diciembre del 2025 No quiere que haga Ninguna alusión No, no, no Dale Hay una versión Que bueno ¿Por qué firmó? ¿Cómo firmó? Bueno Está bien el pibe Está bien La cuestión es Que es la que a mí me llega Mire que yo con la Marconi Voy a quedar mal seguro Yo también quedo mal Siempre con la gente Después siempre el tiempo Me termina Años me termina No, no A mí por ahí Dentro de 15 días El grindete y presidente Fabiá No, bueno Listo Ya está Es una deducción Que vos hiciste Que la podés hacer Como la podés hacer cualquiera Yo puedo decir El partido de Sarmiento ¿Ese se equivocó también o no? No apareció más Escúcheme Había un representante Importante Que parecía que Lo iban a guardar Tenía algunas cauciditas Y parece Y el abogado De un dirigente importante Independiente Lo zafó Lo zafó Entonces Y el agradecimiento Y el agradecimiento Hicieron que Tony firme Para que después Pagar el millón y doscientos Mamita querida ¿Dónde estamos metidos? Tiene un nombre Usted me dijo el nombre Uriel puede ser Un tal Uriel Un tal Uriel Con un nombre gallego Muy común Pero bueno Cosa que pasa No voy a no decir más nada Y no pidan que diga más nada Porque queda ahí Y voy a reconocer No, no Voy a reconocer Porque jugaron a favor de Independiente Y hay que reconocer Era una plata perdida Terminaron Era una plata perdida Bueno Cuando hacen bien las cosas Aunque sean turbias Pero a favor de Independiente Yo Se reconoce Se reconoce Bien Últimos minutos ¿Qué nos queda Figueredo? Me mandan mensajes No me toque más Que estamos en el área De la gana con la penal No, no ¿Por qué para usted? De la gana con la penal Algunos saben De la gana con la penal Sí, te lo mando Eh El chico que mandó mensaje Previo al partido De Sarmiento de Junín Que no lo mates Me dice Que se equivocó Pero que no lo mates Bueno Lo queremos Nosotros enseguida Enseguida No seas malo Que no lo mates No me mates Pasamos al amor Enseguida No me quemes No pasa nada Bueno Hablando con el Del 2 a 0 Con Cuénteme El partido del Lugo Las diablas Las diablas Que Tuvimos 2 a 0 2 a 0 Así es De Naila Gallo Los dos Golazo Golazos Golazo los dos Golazos Este No venía bien No venía bien Las chicas jugando Venían de 2 o 3 derrotas consecutivas Sí Pero jugando mal aparte Me parece que este partido Por ahí Remontaron En cualquier sentido Desde lo futbolístico Hasta mismo lo anímico también Bien 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 Se las vio a las chicas Muy eufóricas Por el triunfo Figueredo ¿Le quedó algo más ahí? Info ¿O guarda algo para el viernes? Dijimos todo Guardamos algo para el viernes Perfecto Enrico se sintió Las inferiores no le fue tan bien Con San Lorenzo ¿No? No No Creo que no Darío se ríe Darío se ríe Porque Viste que Hay gente que aparece Y Sí Ya lo sabemos No sé por qué Pero siempre tengo la sensación Con Enrico De Dejaú De Dejaú Como que ya lo vivía esto Pero bueno Bueno A veces pasa A veces pasa Bueno Luna Te quedó algo más Saludos a Juli Palacios Que estuve ahí en redes sociales A Mariano Palacios Como siempre A Gerardo A todos Bueno A todos nosotros Linda nota la de hoy Un agradecimiento A la dobleza obliga A Ricardo Rodríguez Sí, sí, sí Topa Le podemos decir No le faltamos respeto Él pone así Que hizo la gestión Para que podamos tener Después de Un año y pico Un jugador al aire En Ecos de Rojo Casi un año y medio Hay que anotarlo ¿Eh? Hay que anotarlo ¿Cómo se nota Que tiene que un de uno? Porque ahí Ahora Ahora esperamos un dirigente Porque yo veo Que hay un movimiento De dirigentes De los Los más importantes Ciudadanos Y Marconi Los que tienen respuestas Nos gustaría Si pueden venir acá Bueno, ya estás pidiendo No Yo más que Marconi Tiro al otro ¿A quién? Secretario ¿Cómo es A Ciudadanos? Bueno Creo que tiene más respuestas Que Marconi No, bueno Puede ser Puede ser De verdad Bueno, seguimos insistiendo Seguramente Quizás en algún momento Lo tengamos Luna, esto ha sido todo por hoy ¿Bien? Así es Bueno Esta semana No tenemos partido Vamos a Fecha FIFA Juega la selección mañana Con Australia Tempranito A las 9 de la mañana Paso Arranco temprano No estoy arriba del auto Así que, bueno Saludos a Mateo Ahí presenciando Por primera vez Seguramente Me parece que Se pone la camiseta Y arranca Ah, ¿el micrófono? Eh Me parece que arranca Acá Algunas camisetas Están flotando ¿Eh? Como dijo Cieliski Mi productor Sí, pero tiene productor ella No es nuestro Es de ella Es de ella Exactamente Yo tenía el olfato Que era medio pollerudo Bueno No, no No le erró Bueno Gerardo Antes que se quede dormido Nos despedimos Esto ha sido todo por hoy ¿Eh? Un gran abrazo a todos A todos los que están ahí ¿Apareció o no apareció? No apareció, no Quizás el viernes aparezca Lo voy a estar esperando Hasta el viernes Dios mediante Abrazo grande Chau, chau Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Auspiciaron Con este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita La Mía Chita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG ¡Gracias por ver!